¿Qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a hacer un taller de gastronomía astronómica, gastronomía. Sí, mira, os quería contar de los cometas. Habéis visto un cometa en el cielo, ¿no? Es muy bonito, se ve toda esa cola enorme. Esa cola realmente es principalmente gas, diversos materiales, hielos que se han convertido en gas por el efecto de la luz solar. Pero lo que sucede, todo el origen de todo eso es una piedra muy pequeñita. Es decir, los cometas son cuerpos que tienen unos pocos kilómetros de tamaño. Pero en esencia, fíjate, los elementos de que se compone un cometa son elementos del día a día. De hecho, la composición de un cometa como el Halley es parecida en promedio a la composición del cuerpo humano. Es decir, una gran parte de agua y luego carbono, diversas cosas. Entonces, vamos a empezar. Pero primero vamos a tener que vestirnos, porque en la cocina no se puede estar de cualquier manera, ¿no? Ya veo que nos tienes aquí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, el famoso mandil de astrónomo. Vamos a trabajar no en las condiciones de temperatura espacial, pero cercanas, ¿no? Que son unos 80 grados bajo cero. Es lo mismo, pero al principio no. Abrir la bolsa, sí. Colocáis ahí. Uno de los ingredientes principales de los cometas es el agua. Yo, a ver, aquí tengo unos dos litros, pues vamos a poner algo más de medio litro de agua. Tómate, lo paso. Más o menos medio litrillo de agua. Otro de los componentes que existe en los cometas y en todo el material que formó el Sistema Solar hace 4.600 millones de años es silicatos, polvos de diferentes tipos. Otro ingrediente que es también fundamental en los cometas es el carbón. El carbón es uno de los elementos más abundantes. Echarle una pizca. Aquí un poco va al gusto de... No todos los cometas son iguales. Una pizca. Con el tiempo hemos podido ver incluso que hay moléculas orgánicas bastante complejas. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una gelatina que tiene un porcentaje de proteínas muy grandes. No sabemos si hay proteínas en los cometas. Hay gente que dice que sí, que la vida se pudo originar en los cometas. Yo quiero que el mío tenga un poco más proteínas. Mira, ya que estamos y como sé que estas cosas os gustan, añadirle un poco de cacahuete. Un poco de cacahuete. Esto no es que sepamos, vamos a ver, una vez más, no hay cacahuetes en los cometas. Pero a mí me gusta porque, fíjate, el cacahuete es muy rico en glicina. Y precisamente de los estudios hechos con el cometa Churyumocerasimenco, se vio que la glicina, que es uno de los aminoácidos esenciales, estas cosas sabes tú más, pues es uno de los componentes de los cometas. ¿Qué más tengo? Material orgánico. Ah, mira. Material orgánico. Unas moléculas orgánicas. Unas moléculas orgánicas. Hay principalmente sal, pero también hay sales y esto es muy normal, ¿no? Tenemos silicatos, por lo tanto, carbono, diversos materiales. Alcohol, que también hay que añadirlo, que son moléculas orgánicas, existen, están en la base de casi todos. Este es un cometa, un cometa de jalapeños y así, con una salsa un poquito. ¿Qué es la salsa picante? ¿Qué son las salsas? En definitiva, un conglomerado, diversos materiales, en este caso orgánicos. Tenemos por aquí todo esto, ¿no? Y tú dices, esto como que es un cometa. ¿Qué es lo que le falta a este cometa realmente para ser fundamental? El frío. El frío. Principalmente el frío y otro componente fundamental y muy abundante en el espacio, que es el dióxido de carbono. Yo iba a decir el perejil, pero ya veo que el perejil no... Los traigo aquí, para que veáis. Ah, mira. Esto es hielo seco. Ahora igual. Está así una cierta cantidad. Todavía no, pero ahora sí. Todavía no. Sí. Bueno, ahora empieza a aparecer esto, el típico laboratorio de química de las películas, ¿no? El hielo seco está a unos 80 grados bajo cero, ¿no? Y entonces reacciona con el agua. Aquí hay que moverlo esto muy bien, generosamente, ¿no? Ahora sí, ponedos los guantes. Bueno, vamos a empezar a hacer aquí... Es como si estuviéramos haciendo albóndigas, ¿no? En este caso, no lo cerréis porque tiene que escapar el gas. Después de todo ese proceso, a ver si lo podéis sacar de la bolsa y tenéis el núcleo del cometa, ¿no? ¡Ey! En la vida de los cometas es muy normal que el núcleo se rompa y se disgregue. Pero fíjate, esta piedra podía estar así. Fíjate, en el espacio la temperatura es muy baja y esto es perfectamente estable. Aquí veis que se está evaporando e incluso además se puede oír que silba de los productos que se están volatilizando, ¿no? Pero en el espacio esto se mantiene bien. Lo que pasa es que las cometas tienen órbitas muy excéntricas y en su viaje se acercan al Sol. Y cuando llega al Sol, lo vamos a ver aquí con este foco, le vamos a poner... Vamos a hacer que ese foco sea el Sol. El efecto de la luz del Sol sobre estos materiales, que ya ves que son hielos y en cuanto se calienten se van a sublima, se van a convertir en gas. Este proceso es muy importante y crea toda una envoltura o cabellera, la coma del cometa, que llega a tener decenas de miles de kilómetros. Esto es una piedra que tiene unos 10 kilómetros, para que os hagáis idea, en algunos cometas. Y luego la presión de la luz solar, de eso ya hablaremos otro día, empuja ese material y forma las colas, que son los objetos más grandes del sistema solar. Llegan a tener cientos de millones de kilómetros de longitud. Esos son cabelleras, si no las nuestras. Eso mismo. Bueno, qué envidia.